Virgen de Medianoche Virgen de Medianoche Incienso de besos te doy Escuchando mi rezo de amor Virgen de Medianoche Cumbre tu desnudez Bajar las estrellas por unar tus pies Música Incienso de besos te doy Escúchalo mi rezo de amor Virgen de Medianoche Cumbre tu desnudez Bajar las estrellas Para alumbrar tus pies Amén 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 Amén